hola amigos y amigas cómo están espero que estén bien estoy ahorita aquí en el cuarto de ese ángel pero ahorita mi hermana está quedándose aquí nomás para platicar con ustedes pues de lo que hemos estado pasando no ha cambiado nada mucho con mi suegro pollo hoy tuvo la cita con el doctor y le dijeron que hasta que no le dieran los resultados podría pues por ejemplo salir del cuarto y así creo que todavía no sé si después de los resultados ya lo den de alta como para también salir con las precauciones adecuadas pero si como le pegó un poquito fuerte la neumonía todavía se le da poquito el aire y batalla un poco para pues para todo como tiene que empezar a hacer poquito de poquito ejercicio el que está malito es mi suegro amigas y amigas muy maldito pedimos si nos ayudan con oraciones y adiosito le pido mucho que nos deje no es que no estamos listos para no tenerlo él siempre ha sido bien a todo dar conmigo siempre siempre lo quiero mucho no estoy no estamos listos yo sé que yo menos que nadie porque pues no soy su hija no soy su esposa no soy su mamá ni sus hermanas pero es mi familia lo quiero mucho si porque hemos estado aquí en la casa hacia qué podía estar mal no sé cómo ayudarlo, como no puede salir del cuarto imagínense como está su mamá, mi suegra también, o sea, inconsolable porque obviamente se imagina lo peor porque los doctores no dan mucha esperanza pero todavía hay fe, mi suegro todavía está ahí, todavía está vivo, todavía hay fe y es un poquito difícil porque pues no puedo estar con Pollo y él viviendo todo eso ahorita ahí en el cuarto, solo sin poder ir con su mamá y yo sin poder ir con él, aquí estando en la misma casa difícil, amigos, yo trato de no pensar en eso porque quiero estar fuerte para él fuerte para él, aunque a mí también me duela mucho, mucho saludos amigas, a ver qué más yo grabo al ratito, es que la verdad no hemos hecho nada, yo sigo trabajando de aquí de la casa tratando de no pensar en eso, es que la verdad a veces como que me llega, pero como no trato mucho de pensar en eso cuando pienso en eso es como muy fuerte entonces trato de mantener mi cabeza en otras cosas he estado vendiendo cosas del gallinero del pollo vendí algunos tapabocas que me encargaron, me encargaron unos termos también tenemos este, cubrebocas de príncipes y también me encargaron uno entonces hace ratito fui al correo y mandé las cosas mi mamá hizo tamales ahora pero qué creen, pues no puedo comer, estoy a dieta y he hecho mi dieta muy bien, amigas y amigos la verdad es que no les quiero decir hasta que ya cumpla mi meta qué usé y todo eso, qué dieta hice pero el lunes se cumplen dos semanas que comencé la dieta y hoy es jueves, así que llevo que una semana y cuatro días y me he portado bien, no he hecho trampa, no he hecho nada miren, se me pueden ver un poquito, se me nota un poquito la cara más cerrada este, qué más, qué más les puedo contar el Leo está muy feliz de que aquí está Julián con él Ángel, también está aquí a gusto no ha ido con su papá por lo mismo que nos tenía también en cuarentena pero yo creo ya va a poder ir este fin de semana también, qué más qué más les puedo contar tengo una canción que quiero sacar y se la quiero dedicar a mi sogro pero está muy triste, no me gusta de lo que habla pero la quiero sacar porque si algo entendí no es que no, no es tiempo de sacar ninguna canción olvidenlo, es que a veces peleo conmigo misma digo, es que es hoy porque a lo mejor nadie nos promete mañana pero digo, la prudencia o sea, no es tiempo de sacar ninguna canción, la verdad pero yo creo, como les digo no, nadie nos promete el mañana así, pero tengo que o sea, no no sé, amigas, no sé a lo mejor va a ir una canción por ahí pero no es por falta de respeto ni mucho menos al contrario si ella sale y se la dedico con todo mi corazón a mi suegro solo no lo que dice no quiero lo que dice porque lo que dice es como negativo no sé no quiero que le quede lo que dice esa canción a mi suegro ¿qué más les puedo contar? voy a comer salmón ahorita voy a hacerme un pedacito de salmón con calabacitas ensalada poquito aguacate y pepino a mí no, no pepino apio con apio mi pisilla, miras ay, disculpen Larlín se llevó a a Leo fueron a llevarle unos tamales a la Melanie porque ya ven que les dije que mi mamá hizo tamales se le fueron a llevar unos a mi sobrina y sí los quiero mucho gracias por vernos gracias por estar aquí antes de que se me olvide le quiero dar gracias a toda la gente que le ha mandado cositas al pollo le han traído de comer su tía y su tío y su abuelita le trajeron fruta su 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 otra tía le trajo una miel con como con cascaritas de naranja y con ginger o sea ¿cómo se dice ginger? el pues ya lo que huele muy fuerte aquí se lo voy a poner ginger y sabe muy rico en té yo no lo he tomado personalmente porque estoy a dieta pero mi familia sí se lo ha tomado y el pollo y les gusta mucho jose martínez le trajo jericayas gracias jose macetón le ha traído varias cosas le trajo le ha traído tacos le ha traído fruta ajá fruta fruta y tacos y otra otra señora amiga de él le trajo unas un suplemento de vitaminas y y no sé quién más no sé a toda la gente que le manda mensajes de apoyo y a mí también y y todo eso muchas gracias quería agradecerles antes de que se me envíen porque gracias lástima que no puedo comer jericayas jose hola amigas y amigos esperamos que estén bien hoy en nuestra casa hubo mucha tristeza porque me voy a pasar muy yo estamos muy tristes fue un día duro y un día pesado 11 de julio del 2020 un día difícil hoy mi niño quería que les dijeras amigas y amigos mañana sigo platicando con ustedes buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches holas amigas y amigos cómo están espero que estén bien nosotros estamos muy tristes gracias por el fallecimiento de mi suegro javier lópez estoy comiendo pero me acordé que no les he dado gracias a todos ustedes que los tengo de amigos en facebook por sus condolencias o por sus donaciones que me han dado o nos han dado a toda la familia hay bastante gente bastante creanme cuando digo bastante son bastantes haciendo rifas sorteos donando ayudando de cualquier manera mandan mensajes familia desconocidos amigos mucha gente que nos quedamos perdón nos quedamos sorprendidos de tanto amor que nos tienen y a mi suegro y a Pollo a mi suegra muchas gracias a todos han sido días y momentos difíciles semanas ya porque pues esto ha sido largo gracias a Dios Pollo está bien pero a mi suegro no no le tocó la misma suerte que él pero ya está en un mejor lugar muchas gracias amigas por todo el apoyo y cariño que nos dan amigos quiero saludarlos espero que estén bien nomás quería darle las gracias a toda esa gente que nos está ayudando y la verdad que ni las quiero nombrar por si alguien me falta pero ustedes saben quienes son nos vemos las primas esas o que escribe la gente ajá está ahí el enlancito está ahí el hola amigas y amigos como están aquí estamos Leo y yo estamos aquí en la calle para que vean que tenemos un car wash de mi suegro Leo aquí está trabajando muy duro para su abuelito verdad car wash ven como está trabajando muy duro y la gente le hace caso y entra al parqueadero mucho calor amigas y pues aquí echándole ganas para juntarle mucho y nada a mi suegro y que mi suegra también tenga algo ¿me entienden? bueno vamos a seguir trabajando aquí all I want bye 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 pensaba tanto tanto que tu amor a mi me duraría toda la vida ¿qué es? porque al ver la realidad no hay nada que dure eternamente hola amigas y amigas miren el car wash en mi suegro me quema demasiado mi cara está muy quemada miren ni modo ahí va pollo yo lo que quiero no hay nada que dure eterno no hay nada que dure eterno no hay nada que dure eterno vamos a seguir vamos a seguir la bonia mania me pido amar y la demás ya no sé de las sardas y la tante la vida de más ya no es marcha Cuando nuestra gente me ha dicho que la gente se me lleva, me lo volve a ganar. Se te refierdó, se escuchó el libro, se apeló la vida, pasaron dos días y no la libró. Cuando fuerzas se desvaneció, se agarró sus alas y se fue por ilusión, más dolor. Y ya no hay más dolor. Que te vaya bien, mi querido viejo, ya estamos muy chicas, mis arrojas y las ganas de perder. Que te vaya bien, mi querido viejo, ya estamos muy chicas. Gracias por ver el video. 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 Pero es que por siempre te recordaremos, porque siempre fuiste un día que tuvimos un gran maestro. Soy muy feliz, soy muy buena hora, te voy a encargar que no se me ocurrir que no se te esforra. Haces esta vida, así son las cosas que hoy te vendían, mi querido viejo. No desplazas ahora, el nombre y la fecha, el día que fallece a mí. No desplazas ahora, el día que fallece a mí. No desplazas ahora, el día que fallece a mí. No desplazas ahora, el día que fallece a mí. No desplazas ahora, el día que fallece a mí. No desplazas ahora, el día que fallece a mí. No desplazas ahora, el día que fallece a mí. No desplazas ahora, el día que fallece a mí. No desplazas ahora, el día que fallece a mí. No desplazas ahora, el día que fallece a mí. No desplazas ahora, el día que fallece a mí. No desplazas ahora, el día que fallece a mí. No desplazas ahora, el día que fallece a mí. No desplazas ahora, el día que fallece a mí. No desplazas ahora, el día que fallece a mí. No desplazas ahora, el día que fallece a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy fue un día de los días más tristes que hemos pasado Hoy enterramos a mi suegro Lo velamos Se me hace como bien raro hablar de esto porque No sé, pero bueno Un día muy triste, amigos y amigos Los quiero mucho Hemos estado bien, Pollo está mejor Ángel hoy lo lleve con su papá porque ya tenía mucho sin ir para allá Por lo mismo de que Pollo estaba enfermo Y como su papá convive con la abuelita de su niña Él quería que Ángel estuviera negativo de su prueba Y salimos negativos Ángel y yo Así que él decidió irse con su papá como dos semanas Y pues sí, amigas, mi suegro falleció El sábado 11 de julio Fue un golpe muy duro para todos nosotros Y obviamente más para sus hijos, para su esposa Todavía estoy como que no lo creo Hoy fue un día pesado Hoy fue un día triste Increíble Los extrañé De hecho ahorita el que me dijo que les grabara es Leo Me dijo que les diga que hoy fue un día triste Porque se murió su grandpa y hoy lo enterramos Mañana les sigo grabando Gracias por todo su apoyo Y es todo por ahorita Me tengo que ir para arriba Porque Tengo que ir a hacerle compañía a Pollo Y él ha sido muy fuerte Todos estos días muy fuerte Por su mamá Hoy supe que fue por su mamá Que se estaba portando muy muy fuerte Y este Nos vemos mañana Voy a cortarnos poquito flan Y me voy para arriba para Ver una película Para que no esté pensando Pollo en eso Poquito flan Ok Gracias amigas por su apoyo Y amigos Los quiero mucho Ay no seas imprudente Y tú Te amas Ven Pero yo Que te sigo Adorando Seguiré por tu amor Esperando Aunque sobra más Mi suegro y yo Para la historia Aquí está mi suegro Suegro ¿Cuántos años cumple? De sobriedad 16 Felicidades suegro Se dicen fácil Pero me imagino que Oh no Y todavía Ahora vamos a festejar Aquí está mi suegro El mejor suegro Ever Y yo soy la consentida Dígales Dígales Este video no lo va a ver Susi Ni nadie Puede decirlo Abiertamente Efectivamente Forever Forever ¿Por qué no fui tu amigo Nada más? ¿Por qué tuve que darte el corazón? ¿Por qué no fui capaz de renunciar? ¿Por qué no dije adiós? Lo nuestro pudo ser para los dos Tan solo una aventura Nada más Pero me fui queriendo más y más Y escuchar la voz de la razón Perdido en tu amistad Perdido en tu amistad Era de besar Jamás me di mis pasos Contaba los minutos para estar Soñando entre tus brazos Hoy sufro la tristeza de saber Que aunque también me quieres te beba Y nunca dejaré de lamentar Porque no fui tu amigo nada más ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡He he he he! ¡He he he! ¡Ah! ¡He he he! ¡Ah! 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 ¡Ah!